Como consecuencia del alivio de las restricciones y los protocolos de seguridad, el famoso Parque de Atracciones de Legoland en Dinamarca ha reabierto sus puertas al público para goce y disfrute de grandes y pequeños. Hacemos un vistazo a cómo han recibido la noticia de la reabertura del Parque los Daneses. Bienvenidos al mayor parque del mundo de Legoland, justo en el corazón de Dinamarca, la casa de estos estimulantes ladrillos de plástico. Es un gran placer para todos nosotros aquí en Legoland tener este recinto abierto finalmente. Hemos esperado durante mucho tiempo para abrir a causa del coronavirus y ahora podemos ver la acogida de los visitantes y todo el mundo piensa que es una experiencia fantástica, así que es muy reconfortante para nosotros. En el día de la apertura, el parque presentó The Lego Movie, una nueva atracción que pronto estará presente en otros parques de Legoland y donde los visitantes podrán disfrutar de diferentes mundos de las dos películas de Lego. La parte más divertida es el arco iris. A principios de semana, Matthew Aston, productor de la película, pudo montarse en la atracción por primera vez. Al comienzo pensé, oh bien, vamos a volar a través de las nubes de Cucú. Sin embargo, bajamos por el tobogán del arco iris y paramos en Silent Central y todo estaba muy bien con esas pequeñas instantáneas de las dos películas. Y entonces vas al espacio y estás volando detrás de Sweet Mayhem. La manera en la que todo está integrado está realmente logrado. Fue muy divertido. La ciudad de Byund, a unas tres horas de Copenhagen, es donde nacieron estos coloridos ladrillos de juguete hace unos 70 años. CGTN en español.